Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para visitar y apoyar mi canal. Es realmente gratificante saber que hay personas interesadas en el contenido que comparto. Cada like que recibimos es más que un simple gesto, es una muestra de apoyo y motivación que nos impulsa a seguir adelante y a mejorar cada día más. Cada vez que veo un like en nuestros vídeos, me llena de alegría y me motiva a esforzarme aún más para ofrecer contenido que sea valioso y entretenido para ustedes. El hecho de que disfruten de lo que hago significa el mundo para mí. Su apoyo es lo que impulsa este canal y me inspira a seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes. Así que desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar un enorme gracias, por estar aquí, por ver nuestros vídeos, por dejar sus comentarios y, por supuesto, por darle al botón de like. Cada interacción que tenemos es invaluable para mí y para el crecimiento de este canal. Prometo seguir esforzándome para ofrecerles contenido de calidad y para hacer de este canal un lugar donde puedan disfrutar, aprender y compartir experiencias juntos. Gracias nuevamente por formar parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.